ya lo ponemos para ver si quieren la grisita es la azul de su la grisita la grisita la grisita la grisita esta la grisita la grisita este lo ves todo bien este es el Salvador bueno, no, pero esta rizada ya el año 57 1957 ahí en el mar mira ese hijo todavía es que ese hijo mira la de atrás la de atrás ya lo guardaron